Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Holbach. Es un programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en Canal 74, en TV Cable, Canal 42, en UHF y Claro TV. En este programa tenemos como invitado al abogado Héctor Yepes. Héctor Yepes es abogado graduado en la Universidad Particular Espíritu Santo. Comentarista en programa de opinión con todo respeto. Conductor del programa Derechos y Democracia. Columnista de opinión sobre temas de actualidad en Derecho, Política y Derecho Humano. Candidato principal a la Asamblea por el Distrito 2 de la Alianza Creo-Suma. Bienvenido Héctor. Muchas gracias Holbach. Héctor, sabiendo que el turismo es el tercer ingreso de divisas del país, que produce 1.500 millones aproximadamente, 1.691 millones y entran al país millón y medio de turistas, ¿qué importancia le van a dar ustedes en la Asamblea, la bancada de ustedes, Creo-Suma, qué importancia le van a dar al turismo? Mira, en la Alianza Creo 21 y Suma 23 y en el plan de gobierno de Guillermo Lazo, nuestra prioridad principal es crear un millón de empleos en los próximos cuatro años. Para eso necesitamos algunas reformas que ya las comentaremos, eliminar el exceso de impuestos, devolver plata al bolsillo de los ciudadanos, de las familias para que puedan comprar más, los ingresos y sueldos rindan más, abrir el Ecuador al mundo con acuerdos comerciales y zonas francas. Y para lograr ese objetivo de crear un millón de empleos, de reactivar la economía, de apoyar el emprendimiento, el turismo es evidentemente un área fundamental. De hecho, yo diría que las dos áreas principales hacia las cuales tenemos que mirar para sacar adelante a un Ecuador que no depende de la lotería del petróleo, sino de su propio esfuerzo y potencialidad, es el turismo y el agro. Así que el turismo tiene un rol primordial en la alianza Creo 21 Suma 23 y en el futuro que vamos a construir en el gobierno del cambio. El turismo tiene 450 mil, representa 450 mil manos de obra, directa e indirecta. Entonces ahí ustedes tienen un parámetro para ver cómo pueden duplicar esta cantidad de personas que trabajan para el turismo. El turismo requiere desde la asamblea, se dicten leyes, leyes que son importantes para poder hacer crecer el turismo. Y hay que saber entender que el sector privado y el sector público no pueden andar divorciados, pero se necesitan exoneración del impuesto a la renta, incentivos tributarios. ¿Cómo piensan ustedes apoyar todo esto que pide el sector privado a gritos desde la asamblea? A ver, en efecto, el sector privado es el que genera 9 de cada 10 puestos de trabajo en el Ecuador y en el turismo no hay ninguna diferencia. El turista no viene a dormir en las oficinas del ministerio, pues necesita hoteles, restaurantes. Y a su vez, el turismo con la construcción son las dos áreas de la economía que más empleo multiplican. Viene un turista, eso significa que se comió un ceviche, durmió en el hotel, le pagó al taxi, fue a la tienda de la esquina a comprar. Entonces mueve la economía y además el turismo de extranjeros que vienen al Ecuador es una fuente de ingreso de dólares. Y nosotros, y eso permíteme decirlo categóricamente, sí creemos en la dolarización de manera firme y vamos a hacer todo lo necesario para fortalecerlo y el turismo es parte de ello. ¿Qué hacer desde la asamblea? Nosotros con Guillermo Lazo vamos a reducir 14 impuestos, incluyendo las salvaguardias, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la renta de los espectáculos públicos, por ejemplo. Vamos a promover además zonas francas de turismo, por ejemplo, en la Ruta del Sol. Por poner un ejemplo aquí, a la vuelta de la esquina de Guayas, en Manaví, la Ruta del Sol que tiene una belleza natural inigualable, que sea zona franca para que pueda venir inversión hotelera y que no pague impuesto a la renta por 30 años. Eso va a multiplicar empleo, va a ayudar además de manera principal a las provincias de Manaví y Esmeralda afectadas por el terremoto que tienen un enorme potencial en materia de turismo. Y eso es lo que tenemos que entender, que aquí necesitamos menos impuestos y más empleo. Y todos van a entender, todos los de la bancada de ustedes van a entender y van a apostar por el turismo. Por supuesto, porque es un compromiso que estamos asumiendo desde ahora como candidatos y está en nuestro programa. Y es una parte fundamental. Si queremos crear un millón de empleos en los próximos cuatro años, tenemos que fortalecer nuestras principales virtudes. Como país entre ellas, pues el turismo sin duda destaca. Héctor, Ecuador es un país que se destaca, aparte de todas sus virtudes, de toda su belleza, pero se destaca por ser un país caro, realmente caro. Nuestra competencia cercana, Colombia, Perú, no tienen una moneda dura, tienen una moneda que la han devaluado y es una competencia muy fuerte para el Ecuador. ¿Ustedes estarían luchando para hacer ya ley la devolución del IVA a los turistas como sucede en otros países? Por ejemplo, en la ley también que han dictado la ley de vacaciones, la ley de los feriados, ¿también hacer que esos días haya cero cobro al IVA? ¿Ustedes estarían empujando esas leyes? Bueno, es parte de una propuesta del sector turístico con la que yo estoy de acuerdo. La devolución del IVA a los extranjeros como parte de un gran concepto de abaratar el costo de venir y consumir en el Ecuador. Parte de eso también, como decía antes, es la eliminación de 14 impuestos principalmente destinados a incentivar el consumo. ¿Cómo? Porque aquí, y esto vale aclarar, cuando hablamos de reducir 14 impuestos no vamos a tocar el 80% de la recaudación tributaria que es IVA e impuesto a la renta. Vamos a devolver el IVA al 12%, por supuesto, y vamos a eliminar el anticipo del impuesto a la renta, no del impuesto a la renta. Pero con eso, incluso el Estado va a recaudar más, porque ¿qué pasó el año anterior, el 2016? Subieron el IVA del 12 al 14% y recaudaron menos, porque si un comerciante, un operador turístico, un emprendedor vende cero, cero por 12 es cero y cero por 14 también es cero. Yo sé que el señor Lenín Moreno tiene problemas con las tablas de multiplicar, pero lo que necesitamos es aumentar las ventas, aumentar la actividad económica, traer más dólares al país y eso no solo redunda en lo más importante que necesitamos hoy, empleo, sino también en mayor recaudación para que el Estado cumpla con lo que le corresponde, sobre todo en los servicios sociales. Héctor, el turismo requiere un régimen laboral especial, ¿y por qué? Porque nosotros tenemos barcos en Galápagos, tenemos paseos en la cordillera, tenemos paseos en la selva y la gente, las personas que trabajan con nosotros no pueden regresar a la casa. Por eso necesitamos un régimen especial que sea mensual, semanal o por horas. ¿Ustedes desde la asamblea apoyarían esa iniciativa que tenemos, esa necesidad que requiere el sector turístico? Claro, por supuesto, dentro de nuestro plan para crear un millón de empleos en los próximos cuatro años, tenemos que ajustar la ley laboral a la realidad, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador es la informalidad del subempleo. Solo en este 2016, se anunció hace pocos días, según cifras oficiales, medio millón de ecuatorianos han ingresado al subempleo, al trabajo informal, precario, que no le da estabilidad a la familia, al cachueleo, al que a veces un joven, por ejemplo, ingresa y después le cuesta salir y a veces termina hasta abandonando los estudios por un trabajo informal y no puede conseguir luego un empleo estable. Para eso hay que ajustar la ley al mundo real. Y esto no es solo un problema del turismo, es un problema, por ejemplo, también del sector agrícola, siempre garantizando, por supuesto, el respeto a los derechos laborales, que se paguen los proporcionales del seguro social, la estabilidad laboral, el derecho a una indemnización en los casos que prevé la ley. De ninguna manera tiene que haber precarización laboral. Lo que sí tiene que haber es ajustarse a las necesidades de cada sector. ¿Para qué? Para que con ello se pueda generar más empleo, más puestos de trabajo, más crecimiento de la economía. Las empresas turísticas pequeñas, el 85% son turísticas. ¿Esto qué requiere? Requiere empleados polifuncionales. Por ejemplo, para los amigos que nos escuchan, el empleado polifuncional es el que está, hablemos en el sector hotelero, el que está en la recepción y adicionalmente en la noche abrió la puerta y de repente prendió el televisor, hizo alguna otra actividad, porque la estructura del negocio es una estructura pequeña, que no da para más. Eso es lo que requiere el sector. Nosotros, que en este momento, como Federación de Cámara, debemos estar en el radar de todos los candidatos, para que sepan la problemática que existe en el sector turístico, ustedes también estarían dispuestos a ayudar, porque todo este pedido es pensando en producción, pensando en crecer. ¿Estarían dispuestos a ayudar ustedes para que esto pueda ser posible? Yo estoy absolutamente de acuerdo, porque eso es parte de lo que hablábamos antes, mecanismos para garantizar que haya más empleo, que haya más crecimiento de los emprendimientos turísticos, que además vale resaltar, nosotros estamos planteando una ley de primer emprendimiento, para todos, pero sobre todo para la gente joven, las dos terceras partes de los emprendedores del país, tenemos menos de 35 años y Ecuador es el país con más emprendedores en América Latina. Pero ahora es difícil ser emprendedor aquí. Así es, por eso necesitamos poder crear una empresa en un día, con cero trámites, por internet, un fondo de emprendimiento que ya ha hecho Guillermo Lazo, que será un fondo público-privado, donde por lo menos el Estado inicialmente tiene que aportar 100 millones de dólares, para que se invierta, no crédito, sino inversión de capital de riesgo, en nuevos emprendimientos, que este fondo sea socio del nuevo emprendedor, que luego pueda recomprar las acciones y así tener un impulso para salir adelante. Hay que analizar, por ejemplo, también mecanismos para contratar a los jóvenes, para ayudar a estudiantes. Yo he planteado una ley de crédito estudiantil con cero por ciento de interés, como se aprobó en Colombia en el 2016, con plazo de gracia un año, que no se exige a garante ni hipoteca para ayudar, sobre todo al joven que no tiene casa propia, que no tiene un sujeto de crédito en su familia. Y parte de lo que se hace en otros países es que para ayudar a pagar el crédito se establecen convenios, cooperación con el sector privado. Una idea que podríamos explorar, por ejemplo, con el sector turístico, es que a los jóvenes que tienen créditos estudiantiles, que estudian turismo, hay el compromiso, por ejemplo, de las empresas para que trabajen y eso ayude a solventar parte de los préstamos. Mecanismos que existen, por ejemplo, en Francia, contaban que existen contratos especiales de ese tipo. Para llegar a ello necesitamos poder escucharnos mutuamente. Entre el sector privado, quienes vamos a estar en la asamblea, el gobierno, inversionistas extranjeros, para poder lograr grandes acuerdos que tengan como motor y objetivo principal la creación de empleo, el fomento del emprendimiento, lo cual no solo ayuda a los jóvenes, a las familias a salir adelante, sino al mismo Estado, como decíamos. Si hay más actividad económica, se recauda más y eso puede ir a la obra social que es tan necesaria en el país. Como tú dices, la obra social es tan necesaria y yo creo que hay que juntarse y hay que dejar de lado, como nosotros decimos, el turismo es transversal. No importa la tienda política que esté liderando en ese momento, pero debemos pensar en sacar adelante el Ecuador. Y seguimos con nuestro bloque 2, que es regulaciones turísticas. Ustedes respaldarían la ley de ciertos bienes de capital, como por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa hoy por hoy al sector turístico? A todos, gastronomía, alquileres de vehículos, hospedaje. Para nosotros un bien de capital es televisores, lavadoras, secadoras. Para la gastronomía, los hornos. Para los alquileres de vehículos, los carros, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy no hay incentivos tributarios. Y nosotros en hotelería y en gastronomía y en alquileres de vehículos tenemos que hacer la reposición ya por marcas que exigen cada 3, 4 años, 5 años. Entonces, pero si hay esa reposición, se hace difícil porque poniendo un ejemplo, un televisor hotelero aquí cuesta con todos los descuentos 800 dólares. En Estados Unidos cuesta 300 dólares. Nosotros necesitamos, y está grabado, Héctor, necesitamos el compromiso que desde la asamblea haya la exoneración de estos bienes de capital para el sector turístico. A ver, en esto yo te diría varias cosas. Primero, esta no es solo una necesidad del sector turístico. O sea, no tiene ningún sentido que un televisor aquí cueste el doble que en Colombia. Y no es solo porque tenemos una moneda fuerte, porque Ecuador es un país más caro en promedio que el mismo Estados Unidos. Entonces, necesitamos bajar impuestos como ya lo dije, porque esto no es un problema del dólar. Es un problema de que tenemos una inflación artificial por el exceso de impuestos, trabas de importación, lo cual va a ayudar no solo al sector turístico, sino a todos los sectores que son los grandes generadores de empleo a nivel productivo en el Ecuador. Héctor, ¿ustedes estarían dispuestos a trabajar con las federaciones de Cámara, tanto de turismo, de comercio, de industria? Porque yo asumo que ustedes creen en la parte gremial. Ustedes creen en la unión, creen en el empresariado privado. Así es, totalmente de acuerdo. Nosotros necesitamos, como país, más allá de los partidos políticos, más allá de la izquierda, del centro o la derecha, necesitamos lograr grandes acuerdos nacionales. Y uno de ellos es entender la necesidad de activar el sector turístico, que no solo se logra con la promoción estatal, que es importante y es positiva, sino trabajando en conjunto y de la mano, sector privado, sector público, asambleístas que cuando estemos en la curul, la academia, los estudiantes, cuando estemos en la asamblea que podamos sentarnos a dialogar sobre cuáles son las leyes que necesita específicamente no solo el sector turístico, sino cada sector productivo del país. Hoy tenemos una propuesta que es crear un millón de empleos, en el caso de los jóvenes, crédito estudiantil, sin intereses, pero seguramente surgirán nuevas cosas que se dan cuando existe un diálogo fluido, que es indispensable para sacar adelante al país. Y cuando estés en la asamblea y te invitemos a una entrevista, así vas a venir. Me ha encantado. Por supuesto, no solo a escuchar propuestas, sino también críticas, ¿por qué no? Porque siempre hay necesidad de mejorar y de rectificar. Así es la democracia y eso es muy sano. El Ecuador tiene un problema de conectividad y, bueno, falta de confianza. Queremos que JetBlue venga a Guayaquil. JetBlue está en Quito. Pero tendríamos que ver la posibilidad, ¿cómo? Desde la asamblea, hacer para que estas líneas aéreas vengan al Ecuador y que haya la ley de cielos abiertos. Ustedes tendrían que apoyar todo esto que se está hablando, que es para bien, como tú mismo dijiste, para bien del Ecuador, para bien del turismo. Y como todos sabemos, se reactiva el turismo, se reactiva la parte industrial, se reactiva la parte comercial, se reactiva la parte agrícola. ¿Por qué? Si en un hotel o los turistas vienen más, hablemos. Como decías, se mueven más a un centro comercial, comen más, consumen todo más. ¿Ustedes apoyarían toda esta gestión? Absolutamente. En el caso de las aerolíneas, si queremos que vengan más turistas al Ecuador, lo cual significa que vengan más dólares al Ecuador, no solo más empleo, más comercio, más reactivación de la economía, sino fortalecer la dolarización como tal, como sistema económico que le da estabilidad al país y al ingreso de las familias. Cuando llegan a un país, el 72% van a un hotel. Bueno, y a eso iba. Si queremos entonces atraer turistas para atraer dólares al país, tenemos que promover facilidades para que exista movilidad, no solo por vía aérea, por vía terrestre, el turismo interno dentro del país y generar condiciones de estabilidad. No podemos hacer borrón y cuenta nueva cada cuatro años. Y por eso es importante el diálogo, porque cuando uno hace solo lo que a uno mismo se le ocurre, o uno conversa entre amigos y dice, no, vamos a hacer esto, eso que parece ser muy práctico y rápido, después no dure en el tiempo. Es mejor lograr amplios consensos nacionales en estos temas para que tengamos políticas de largo plazo. Exactamente. Que no cambien de gobierno a gobierno, sino que permitan atraer inversiones de largo plazo, generar empleo. Un emprendedor necesita saber cuáles van a ser las reglas y tener la certeza más o menos razonable de que porque va a cambiar un gobierno, no se va a virar todo de nuevo. Tú acabas de decir un tema, borrón y cuenta nueva, y esa es una gran preocupación que tiene el sector turístico, porque venga quien venga, no diga que todo lo que ya está hecho está mal y vamos a poner una nueva marca país, vamos a cambiar a donde estamos promocionando el país. Entonces, eso es la preocupación del sector privado, que debemos hacer una triangulación, academia, público y privado, poder trabajar en conjunto. Así es, y en eso, permíteme resaltar, es importante reconocer que ha habido acciones muy positivas también en el gobierno desde el sector público en el tema del turismo. Lo que pasa es que, como decía hace algunos minutos, la gente no viene a dormir en la oficina del Ministerio del Turismo, se necesita inversión privada, con zonas francas, con estabilidad, se necesita jóvenes que ingresen al sector turístico con oportunidades de estudio, y por eso nuestra propuesta de crédito sin intereses, se necesita apoyar el emprendimiento, ajustar la ley laboral a la realidad de cada sector y una serie de condiciones para fortalecer el sector privado y apoyando el turismo. Vamos a abandonar la dependencia cada vez más del petróleo, de la minería, incluso que generan recursos, hay que aprovecharlos. Pero si algo ha demostrado la crisis actual, es que no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Hay un problema que tenemos en el sector privado, que es cómo controlamos a los gobiernos autónomos descentralizados, cómo se los puede controlar. De repente el sector público trabaja muy bien, de repente, pero el gobierno autónomo descentralizado nadie lo controla en materia de turismo. La fiscalización desde la asamblea, si bien no se trata solo de fiscalizar el tema de la corrupción, que es grave y bueno, no es materia de lo que estamos conversando, los asambleístas no solo vamos a legislar y a investigar, sino a alzar la voz por los ciudadanos y por tanto, a visibilizar cuando hay falta de acción por parte de los organismos competentes. Bueno, el tiempo nos ha comido, agradecemos a nuestro invitado por su aporte verdaderamente significativo al programa de hoy. Por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión en su programa Turismo con Holbach. Muchas gracias y hasta pronto. Esperaremos que todo lo que ha dicho Héctor se cumpla. Así que cuando seas asambleísta te vamos a invitar de nuevo y vamos a tomar la lección. Gracias. Gracias.